Bueno, como saben, soy Octavio Aceves de nuevo, he estado muy enfermo todo el año pasado porque me operó muy mal el doctor Mirón del Hospital de Madrid, pagado durante 36 años por sanitas que no se quiere hacer cargo de nada. O sea que ahora están negociando con mis abogados. O pagan, o los denuncian a la policía, a los tribunales y al colegio médico. Lo tengo clarísimo. Se han portado como cerdos. Y cuando lo tengas más cerca, otro día, te leo la carta que me mandó Sanita, que no son responsables de nada. O sea que yo he pagado 36 años para que no me paguen un duro. Y he estado un año sin trabajar. Me han tenido que operar por segunda vez porque estaba mal operado y porque echaba sangre por la nariz continuamente y tenía que dormir en un sillón. Ahora tengo que agradecer a mi clientela, que es fantástica, que me vino a visitar. Casi todos los días tenía tres o cuatro. Que venían con flores, con pastas. Bueno, me han mimado. Incluso mi gran amiga, la reina Sofía, ha venido a casa en domingo a brindar conmigo para que me mejorara pronto y para decirme que me quería. Y el jefe de la Casa Real ha llamado cada semana en nombre de la reina. O sea que estoy encantado, adoro a la reina Sofía, la admiro profundamente. Y nuestra amistad empezó cuando yo fui contratado. Yo viví en Barcelona en el año 87 y fui contratado por la doctora María Eugenia Rincón de la Complutense para los cursos que se dictaban para su majestad la reina en la Casa de España, en la calle San Bernardo. Y de ahí empezó a convertirse de alumna en amiga. Y tengo una foto maravillosa que cuando vengan a casa se las voy a mostrar. Que estoy de picnic con la reina Sofía porque terminó el curso y me dice doctora Cebes, dice, ¿le parece bien que hagamos un cóctel? Y yo le dije, no señora, usted está de cócteles hasta aquí, yo también. Nos vamos de picnic y nos fuimos los profesores, los diez alumnos de la Complutense que eran los mejores que había, que por eso se ganaron el ser compañeros de la reina. Y la reina a la cual el jefe de la Casa Real casi me mata porque la subía a un árbol y después no la podíamos bajar. Entonces estuvimos forcejeando hasta que no tuvimos más remedio que ponerle las manos en cierto lugar para bajarla, un alumno y yo. Y nos divertimos totalmente y tengo muchas fotos del tema. Y una la ha publicado hace veinte días la revista Pronto. Una que estamos en el picnic con la canasta, su majestad la reina Sofía y yo. O sea que es un recuerdo maravilloso. Bueno, pues nos alegramos mucho. Pero también hay un rumor ahora que corre que dicen que hablan de que la reina Sofía está con el ex marido de... De la reina de Cayetana, de Cayetana de Alba. No, mira, Cayetana de Alba fue durante cuarenta años una de mis mejores amigas y, bueno, íntimos. Ella me consiguió porque se enteró del piso donde yo vivo, en Princesa 1653, que está pegado al Palacio de Liria. Me lo consiguió Cayetana. Conozco a su viudo y es simpatía lo que tiene con la reina Sofía. No hay más. La reina Sofía tiene otros intereses de tipo cultural, adora la música, vamos a la ópera, pero no sale con ningún señor. Te lo puedo negar porque conozco a los dos. Pues nos quedamos enterados de primera mano de una noticia que ahora está rondando los rumores. Pilar Eire dice que tiene una amistad especial, ¿no? Con Alfonso. Es verdad. Yo conozco a Pilar, es amiga mía y es una gran periodista. Pero eso será alguna cosa para vender más libros. Pero no tiene nada que ver la reina Sofía con este señor, que es un viudo maravilloso, que se portó muy bien con mi amiga Cayetana y con los hijos. No hizo ningún problema con el testamento. Cobró lo que se había estipulado antes de la boda. Pactaron lo del piso, lo de los dos millones o tres, no me acuerdo cuántos son. Y bueno, y resolvió su vida. Pero no, en ningún momento ha tenido más que una simpatía de los dos por su majestad la reina Sofía y por él. No, eso te doy mi palabra. Lo sé de primera mano. Además, soy amigo del actual Duque de Alba y de Fernando Martínez de Lujo. Y lo hemos hablado, el tema. No hay nada. Te doy mi palabra. Bueno, pues. Palabra de Octavia Cebes, que no es poco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que siempre me tratan de fábula. Porque son de primera línea. Y son mis periodistas favoritos. Gracias a ustedes.